Amigos de Locos por el Caraudio, chequense este sistema de sonido que nos encontramos en un Volkswagen Golf de tercera generación Vean que chulada de sus buffers, son de 15 pulgadas, Sundown de la serie ZB6 Manejan una potencia de 2500 watts cada uno de ellos Doble bobina de 2 ohms y lo están alimentando con un amplificador Tarantz de los Smart Aquí está este cargador de baterías que también es de la marca Tarantz Con este aquí conectan la corriente domiciliaria y con este cargador están alimentando 4 baterías con las que alimentan el sistema de sonido de este Golf Son 4 baterías más la principal que está en la zona del motor Y esta caja acústica la tienen entonada a 37 Hz Aquí vemos el amplificador, es un Tarantz Smart V5 5000 watts Estos amplificadores entregan los 5000 watts desde 0.5 ohms hasta 2 ohms Entonces son Smart porque ellos detectan el omeaje que va de 0.5 a 2 ohms Y entrega en cualquiera de esos entrega sus 5000 watts Aquí vemos también amplificadores Carbon Audio Que los destinaron para los medios y los tweeters Aquí vemos tweeters que son Eleven Audio Los medios son Orion Y aquí vemos que este amplificador Tarantz de 5000 watts requiere dos corrientes y dos tierras para su alimentación Cabe mencionar que también reforzaron el parabrisas por la presión que se genera dentro de este vehículo La unidad principal es Kingwood Y ahí está el control del Epicenter que es Audio Control Aquí está el trabajo de las puertas Que integraron dos medios Orion y dos tweeters Que son Eleven Audio Y a pesar de que Reforzaron Ahí la parte superior Para no dañar el parabrisas Aún así se dañó Bueno amigos los dejamos con un demo Para que se dé una idea de cómo se desempeña Este sistema de sonido Con dos impresionantes Subwoofers Zoom Down de 15 pulgadas 2500 watts cada uno de ellos Descubre en el canal Ores Es más fácil Desde el de actualizamiento Pero no hay libertad Estábamos un poco Sonido Descubre en el Unas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!